Es un honor para mí darles la bienvenida a este recinto para la presentación de este gran evento, mismo que catapultará a la entidad no sólo a nivel nacional, sino también internacional. El año pasado fuimos sede del Tour Mundial de Volleyball de Playa, donde enamoramos a los deportistas extranjeros, turistas nacionales e internacionales, así como a los jóvenes clascaltecas para la práctica del deporte. Por eso, hoy estamos en la antesala de un evento que traerá beneficios en todos los ámbitos a los clascaltecas. Estamos ahorita en la socialización, empezamos el 27 de junio del Tropiturge en la Ciudad de México. A partir del 1 y 2 estaremos en Querétaro, después en Pachuca 8 y 9, el 15 y 16 en Jalapa, el 22 y 23 en Villahermosa, Tabasco, el 29 y 30 en Oaxaca, el 5 y 6 en Acapulco, el 12 y 13 en Puebla. Y el 30 de agosto es el sorteo oficial en el Teatro Chicotenca. Estoy segura que de hoy saldrán contagiados de un gran espíritu deportivo, mismo que transmitirán a sus familias, amigos y compañeros de trabajo de una forma única, el cual puedo adelantar que es sumamente poderoso la fuerza que el deporte transmite en la sociedad. Para este año vamos a dar inicio con el centro de alto rendimiento justo de Napisaco. Vamos a contar con 20 nuevas instalaciones, tiene una extensión de aproximadamente 10 hectáreas. El total del área a construir van a ser 91.503 metros cuadrados de construcción en superficie y la primera etapa va a constar de 51.003 metros cuadrados de construcción. Este año Tlaxcala estará a la par de ciudades como Berlín, La Haya, Hamburgo, Viena, Roma, entre otras. Tlaxcala vendrán 192 atletas de 38 países. Se va a llevar a cabo la competencia en cuatro estadios, en Apisaco, en Guamantla y en Tlaxcala, en donde se van a llevar a cabo 208 partidos. Es la oportunidad de dar a conocer a Tlaxcala en el mundo y les quiero pedir a todos su apoyo, su respaldo para caminar todos juntos y para hacer una nueva historia en Tlaxcala. Muchas gracias a todos, bonita noche. Gracias por acompañarnos y a vivir esta gran oportunidad de dar a conocer a Tlaxcala en el mundo entero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.